hola qué tal amigos bienvenidos a este tutorial en esta oportunidad nos estaremos aprendiendo el canto con mis labios de emir senzini este canto forma parte de medles clásicos y medles clásicos está compuesto por tres cantos que es con mis labios mi pensamiento y mirarte solo a mí en esta oportunidad nos estaremos aprendiendo con mis labios y en próximos tutoriales nos estaremos aprendiendo mi pensamiento y mirarte solo a mí con mis labios está en la escala de sol mayor y te lo voy a explicar de una manera básica y simplificada para que te sea fácil tocar los acordes que estaremos utilizando sol mayor en su posición fundamental en las notas son sol si y re sol séptima que es el mismo sol mayor solo que le agregamos la tecla de fa es decir queda sol si y con el dedo meñique tocamos la tecla de fa sol séptima do mayor en su posición fundamental en las notas son do mi y sol re mayor en su posición fundamental en las notas son re fa sostenido y la mi menor en su posición fundamental en las notas son mi sol y si si menor en su posición fundamental en su posición fundamental en las notas son la do y mi al final opcionalmente estaremos utilizando do menor en su posición fundamental en las notas son do mi bemol y sol antes de continuar quiero invitarte que te suscribas a este canal si estás interesado en aprender piano y si estos tutoriales son de bendición a tu vida por favor dale like y compártelos también te invito a que visites mi nuevo canal llamado nuevas alturas en el cual estoy compartiendo reflexiones y oraciones semanales las cuales espero sean de bendición a tu vida muy bien en este medley clásicos hay una introducción bastante fácil que la hace antes de comenzar a cantar con mis labios y esa introducción va de la siguiente manera muy bien qué es lo que estamos haciendo ahí en la introducción primero 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 las melodías de la mano derecha es sol dos veces la luego sol luego re de la octava de más arriba y finalmente si ok esa es la primera vez y eso lo vamos a hacer con el bajo en sol al bajo en sol le estoy agregando su quinta que es re para que se escuche más lleno entonces presionamos sol y re entonces lo que yo te explique queda ok sol la 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 sol re si esa es la primera parte la segunda lo vamos a hacer con el bajo en do y le agregamos su quinta que es sol para que se escuche más lleno y en la mano derecha vamos a presionar sol la la mi sol repito sol la la mi sol y eso lo hacemos con el bajo en do así esa es la segunda parte la tercera parte es sol la la sol fa sostenido y re ok esta tercera parte la vamos a hacer con el bajo en mi que es un mi menor y le vamos a agregar la quinta que es si entonces quedaría mi y si en la mano izquierda y en la mano derecha vamos a hacer sol la la sol fa sostenido de la siguiente octava y re entonces queda así lo repito sol la la sol fa sostenido re ok el fa sostenido y el re son de la octava de más arriba ahora vamos con la cuarta parte que es con el bajo en do como te explique do y sol y en la mano derecha vamos a hacer lo mismo que hicimos la segunda parte sol la 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 mi sol 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 la la mi sol sol la la mi sol la voy a hacer lenta para que puedas observar como va y luego comienza a cantar con mis labios y mi vida te alabo con mis labios y mi vida te alabo bendito bendito jesús bendito jesús bendito jesús es ahí básicamente el canto ahora te lo voy a ir explicando parte por parte cuando dice con este es el verso con mis labios y mi vida vamos a iniciar en el verso entonces con sol mayor cuatro tiempos con mis labios y en y do mayor cuatro tiempos y mi vida te alabo en alabo en alabo re mayor cuatro tiempos luego dice te alabo en alabo en el siguiente alabo mi menor dos tiempos señor en señor re mayor dos tiempos sería esa parte con mi labios y mi vida te alabo señor te alabo señor luego nuevamente con en con do sol mayor cuatro tiempos en con sol mayor cuatro tiempos con mis labios y en y do mayor cuatro tiempos y mi vida te alabo en te alabo alabo re mayor cuatro tiempos te alabo bendito jesús en jesús en jesús vamos a hacer sol mayor dos tiempos y luego vamos a hacer sol séptima dos tiempos es decir que solo le agregamos fa al acorde de sol mayor entonces sería te alabo bendito jesús en jesús sol mayor dos tiempos y luego si tú quieres sol séptima dos tiempos al aire y si no te quedas cuatro tiempos en sol mayor ok ahí te dejo las dos opciones te alabo bendito jesús perdón jesús porque tú ahora el coro porque tú en tu do mayor dos tiempos has sido en si do en si do re mayor dos tiempos porque tú has sido precioso en precioso es si menor dos tiempos y en lo bajo la quinta del bajo de si es fa sostenido entonces nos quedaría si y fa sostenido esto es opcional si tú quieres solo puedes ir presionando también una tecla ok pero si lo quieres hacer con su quinta la quinta de si es fa sostenido entonces sería en precioso si menor dos tiempos repito esa parte porque tú has sido precioso para mi en mi hacemos mi menor dos tiempos precioso en precioso en el siguiente precioso la menor dos tiempos y la quinta del bajo de la es mi entonces la y mi precioso ok en el siguiente precioso la menor dos tiempos para mi en mi re mayor dos tiempos hago toda esa parte del coro porque tú has sido precioso para mi precioso para mi precioso en este precioso que sería el tercero hacemos sol mayor dos tiempos ok precioso y luego dice para mi en ese mi vamos a hacer sol mayor pero le vamos a agregar el bajo de si solamente vamos a presionar si sol en la mano derecha y si en el bajo aquí no le vamos a agregar quinta solamente presionamos el bajo de si y esto dos tiempos al aire perdón en mi es que vamos a hacer esto en la frase o en la sílaba mi sería sol con bajo en si dos tiempos lo voy a hacer todo porque tú porque tú has sido precioso precioso para mí precioso para mí precioso para mí aquí está sol con si dos tiempos y luego repite porque tú en tu lo mayor dos tiempos has sido en si lo mayor dos tiempos precioso precioso en precioso si menor dos tiempos para mí en mi mi menor dos tiempos te alabo te alabo la menor dos tiempos bendito en bendito re mayor dos tiempos Jesús ahora vamos a hacer en Jesús do mayor cuatro tiempos para ir al inicio ok en Jesús dos do mayor cuatro tiempos para ir al inicio te alabo bendito Jesús dos tres con mis labios vuelve al inicio ahora para la parte final hace te alabo bendito Jesús en Jesús mi menor dos tiempos y luego el aire hacemos siempre mi menor en la mano derecha pero el bajo en re la quinta de re es la entonces re y la entonces mi menor en la mano derecha bajo en re la mano izquierda dos tiempos al aire te alabo bendito Jesús y repite te alabo bendito Jesús lo puedes repetir las veces que tú quieras te alabo bendito Jesús ahora si vamos a ir al final lo que en este mediles clásicos hace es un puente para pasar al siguiente canto que es mi pensamiento ese puente te lo voy a explicar en el próximo tutorial pero si tú quieres cantar solamente con mis labios un final una opción de un bonito final es este te alabo bendito Jesús ok que es lo que hice ahí fácil te alabo la menor dos tiempos bendito bendito re mayor dos tiempos Jesús Jesús do mayor dos tiempos y luego al aire do menor dos tiempos y luego sol mayor te alabo bendito Jesús ok para el próximo tutorial explicaré como te dije el puente para pasar a mi pensamiento y los acordes de mi pensamiento espero este tutorial sea de bendición a tu vida si te ha gustado por favor dale like compártelo para que otras personas puedan aprenderse estos cantos y alabar a Cristo Jesús y no te olvides de buscarme también en el facebook como riscapiano